Bueno, pues acá Doña María, el día de hoy nos va a mostrar cómo hace las plataninas. Ahí está, ¿eh? Vamos a hacer las plataninas. Pelando los platanos. Pelando los platanos. Por ley tiene que estar así, ¿no? Ah, sí. O sea, o tiene un tiempo, como para decirlo. Este, tiene, tienen que estar bien verdes. Ah, tiene que estar bien verdes. Algo chamagua, le decimos, ¿no? No, tiene que estar bien verdes, mamita, si no, el plátano sale. Es quemada la platanina. Plátano dulce no ha hecho. O sea, plataninas dulces. Y echa azúcar. No, mire. A él como le gusta, ya como azúcar. Pero es que la platanina dulce es de plátano maduro. Ajá, de plátano maduro. Pero salen quemaditas. Ah, sí, no salen... Morena sale, la a él no mucho le gusta. Pero es que, esta sí es. Bueno, a mí me gusta ponerla así. Sí, pues. Es que, como cada producto tiene su etapa y su presentación, pues. Sí, pues. La platanina salada, sí sale así, canchita. Puro, como yo, va. Oye, esa risa, ¿no? No, salen como mis ojos cafés. En cambio, ya de plátano maduro salen negros como mi piel. Ajá, sí. Ajá. Y mire, ella siempre mantiene su trozo para mantener ahí. Ajá, sí, para cenar el ropito mío. Ajá, mantengo mis trocitos más buenos. Sí. Y aunque le hacen falta un par de sartenes para su negocio. Voy haciendo poco a poco. Sí, ahí puede ser, alguien, y si se le hagan su buen sartén de teflón grandote. Chul. Para que le salgan caliazos, más calidad. Sí. Miren, este, se me pide tu nombre, ¿eh? Carlos. Carlitos. Carlos es su ayudante también. Ay, me ayuda. Ajá. Sí, le ayuda bastante. Le ayuda, pues. No hay más de eso, se lleva su buen sartén en él. Ajá. Pero a la escuela no ibas a vender. No, llevaba, pero decimos de año. Ella no ibas. Ajá. Mira, pues. Como ahora llevan ventas también. Sí, pues. Sí, llevan ventas, sí. Hay que pagar uno de entrada. Así dicen. Y ella no quiso la señora que va a ir. No fue, porque... Yo sí traficaba ventas. En la mochila. En la mochila lleva su bolsillo. Sí, ¿o no? Pero todo va dependiendo de la maestra que no hace también. Sí, también. Que maestras que son así bien, bien jodidas. Y hay unos que también ven la necesidad de uno. Sí. Yo mango con sal. Sí, sí. Ay, yo lo sé. Así llevaban nosotros todos también. Ah, bueno. Igual yo cuando subía con el baño. Llevabas. Ajá. Entonces de allá andes. Ajá, entre allá andes. ¿Qué grado estás? En cuarto. Allá está en segundo. Aquí, aquí soy el tercer y cuarto. Dos años de aquí. Ajá. Van, por dos años. O sea, yo ya estaba más de... Más adentro que fuera. Pues sí, ya dos años, digamos. Sí. Ya unos cuantos meses. Como en tres meses, dos meses. Ya dejan de estudiar, ¿verdad? En cuatro meses para terminar el año. ¿En octubre salen años? ¿Por qué? Solo septiembre. O sea, ya van para afuera. O sea, ya van para afuera. Lo de la independencia. ¿Qué pasa? Pero vamos a estar tarde. Me veo, ¿eh? Terminando... Pasando el 15 de septiembre ya valió el año. Que ya viene que el día del niño, que el día de esto, que el día del otro y... Solo actividades. Descansos. ¿Y el tuyo también? Ah, sí. Mi día, el primero de octubre. Que vivan los niños como yo. No, yo soy el 7 y el 7. ¿No es tuyo? Yo el de día el 7 y el 7. El mío que sea el primero de octubre y el primero de noviembre. El primero de noviembre. Voy a apurarlas. El día de los enterrados. Muertos, de los moridos. El día de los entierros. Para ese día está bueno también de hacer más ventas, doña María. Sí, yo... A ver, ¿cuándo ya está mogolló? Ah. Sí. ¿Pero quién me lleves allá? ¿Su venta así normal que saca ahorita? Sí. Pero para los días de actividad. No, cuando los días de gimnasia. Ajá, para esos días de actividad es como... Sí, pues aquí hay gente también. Y yo para allá me fui. Sí, y sí vendí. Es que ahí llega más gente y gente de más pistas. ¿Y acabas también con ella? Sí. Está bueno, un patrito. Es que allá sí llega gente así en carros, en buses. Sí, sí, que si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Ajá. Entonces me llevo porque hasta Carlitos se juega. Sí. Dos canastas. ¿De qué? De plazanina. Pocodó, Pocicione y plazanina. ¿De todo un poco? De los ratos rellení. Ah, sí, pero allá los Pocodó nos venimos a 3 por 5. Ah. De la tercera, a 3 por 5. Más ganancia. Más ganancia. Está bien. Por el pasaje. Ah, sí. Y si te den cuenta, yo le compro aquí, yo le voy a ir a comprar algo o yo le voy a comprar aquí. Y voy a ir para allá. Porque era más caro. Hay más caro. Son los 3 por 5, dicen. Sí. Bueno, en nombre de Dios. Gracias. No te vas a poner nervioso, a la gente la van a ver más personas. Yo cuando trabajo a todos lados, en nombre de Dios. Sí. Sí. Es hermoso, en nombre de Dios que está trabajando. ¿Estás listo? Miren cómo es que sale. No, quítese para. Por eso es que yo pensaba que fue un cuchillo así de ahí. No. Es pasito. Yo cuando miraba que venían por ahí las plataninas, ¿sí decían que así lo hacían? Sí. ¿Qué tan teo es? No. Ajá. Ah, no era así. Sabía que eran cocares a 5, los venden en un sobrecito de papel manila. ¿En aguas? Pero en blanco el papel manila. Ajá. Y así, de ese tamaño, son grandotas, ¿sale? Y cuando los agarran, no se quiebran, ¿va? Ajá. No se quiebran. Por el tipo de corte. Va bien. No es como el cuchillo que va a salir un poco para allá y otro poco para acá. Ahí no, ¿eh? No, para todos. Ahí en Playa Grande, viene la muchacha. La doña Santa, la voy a ir a raspar. No, mamita, te vas a cortar. No, la voy a ir a ir a mí. Y esa es la muchacha, ¿sale? Empezó a raspar la patoja. ¿No se cortó? Porque ella es ahí, el maldeo, la llevó hasta aquí, ¿ve? Ah, ¿qué metió? Sí. Se cortó, la madre, no, ya viste mirar, le dije yo, lo que te hiciste. Yo no te dije que trabajaras eso, ¿ve? ¿Eso le hace filo o no se le acaba el filo? Pues él termina el filo, desde que me la hizo mi esposo no le echaba el filo. Como solo cosas suaves, o sea, solo plata. Solo plata. Sí, pues. Si pasa una cosa dura, sí lo medía. Ah, sí. Y le quita el filo. Y ella salió más larga porque es más largo el filo. Ajá. Yo voy a ir, ¿cómo sabes? Si no me vas a ir a la fila, no quiero nada. Yo voy a ir movilita. Yo sí pensaba antes de usted. ¿Qué con cuchillo? Ajá. Ajá. Ni sabe cuándo fue que a mí se me quitó ese pensamiento cuando usted dijo, cuando yo otra vez allá donde la mamá, doña Angélica, y dijo usted, pero ellos tienen máquina, yo plano, el señorón, dijo usted, es el don que le lleva ahí a las plataninas. Y cuando le dije, o sea, que... Tuvieron que pasar 24 años. Ajá. ¿24 años? Sí, porque ya dijo Freddy, es que ya tienen sus máquinas para hacerlo. Ajá. Ajá. Entonces, ahí fue donde yo dije que hay máquinas. Entonces, yo no sé si ibas a pensar así. Con cuchillo. Con cuchillo. Ay, tienes como cinco hojitas, le sacaste el plátano y uno recto. No puede. Y grueso. Y grueso. Tuvieron que pasar 24 años para yo enterarme que existían máquinas de platanina. Ah, pero yo decía máquinas también, decía usted máquinas, pero de ahí dijo usted que hay hechiza. Esta es la hechiza. Ajá. Esta es la hechiza. Entonces, tengo que conocer la máquina, la otra. La original. La original. La de... Ah, bueno, yo cuando estés caminando, le voy a explicar para que no sea el bobito, igual que la mamá. Pues sí. ¿Sabes qué pasa? Le digo que a veces ya, ahora los patrojos de hoy en día, sí o no, señor, que hoy en día hay niños ustedes, ya no son ignorantes. Yo todavía a los 15 años llegué, 15 años y tú ya era ignorante en otras cosas, ¿va? Y yo todavía soy ignorante a veces. Ah, pero otro patrojito, bueno. Si no, pregúntame el de Juan, que ya tiene hijo, yo no sabía 17 años. Ajá. El padre de 17 años todavía no tenía ni novio. No sabía que era eso. No sabía yo que era novio. ¿Y cómo hacía un niño ya que el cielo vendía entonces? Ah, todavía, a mí todavía me dijeron que a mi hermana le iba a traer un avión. Oye, me acuerdo que mi papá así me dijo que la calle en avión me iba a traer. Una señora le iba a meter una mochila y la traía como cuando lo asistieron. En ese entonces, era una doñita, doña Luz. Ajá. Era una mochilita. Ajá. Entonces yo creía que ahí traía a los niños. Y decía que cómo cabían ahí. Hoy en día no dicen eso los papás. Sí, ajá. Y en realidad nos dijeron así, a ver, Dios, te ibas a caer del cielo, caían los niños de siempre. Nos volviendo para arriba, es que cuando ellos ya lloraban adentro. Y nos volvimos, nos cayó. Del somatón lloró. Y nos rimos, mira, ya está llorando. Nos vio con dentro ahí adentro. Bien lloramos este uno. Ah, lo que te iba a decir, Mirla, es por qué uno se da cuenta por el trabajo. O sea, yo hoy en día ya aprendí bastante. Pero usted no se considera ignorante a 15, 20 años antes. O de 15 años ya se creía así, ya sabía todo. No todo, algunas cosas, sí. Pero sí se cree ignorante a comparación de hoy en día. Ah, sí. O sea, a eso me refiero yo también, de que antes. Antes le hacía yo más caso a mi mamá, una mirada que mi papá llamaba, ya sabía yo. Es que yo desde... Yo al tamaño de él ya iba a la bananera y al cañal con mi papá, a sembrar caña, a cortar semillas. Y hoy en día es raro el niño que ayude a vender también. Hoy todo lo hacen por un quetzales. Me iba a la bananera a trabajar con mi papá, a pescar, a traer leña. Ay, Dios de todo. Ajá. Entonces, dependiendo de cuál... Como estaba comparando ayer... O antier, el otro día, con los niños que viven en la capital, con los de acá, totalmente diferente. O sea, cada persona tiene un... Este... O sea, cada persona tiene un... O sea, cada persona tiene un... O sea, cada persona tiene un... O sea, cada persona tiene un...